Hoy en Foro de Minerales vamos a realizar una reseña del libro Enciclopedia de la Ciencia Minerales. Si deseas conocer más sobre este libro, entonces quédate, sin más contratiempos, ¡comencemos! La Enciclopedia de la Ciencia Minerales es una publicación que nos acerca buena información sobre las características cristaloquímicas de los minerales, incluyendo una buena variedad de minerales que no son tan conocidos o difundidos. El libro es de tapa blanda, con un bonito diseño, posee 493 páginas a todo color y publicado por Tical Ediciones. Una observación sobre este libro es que es la versión reducida del Atlas Ilustrado de los Minerales, ya que poseen el mismo contenido. El libro está ordenado primero por las propiedades de los minerales, por ejemplo, la dureza, exfoliación, morfología, magnetismo, etc. Los minerales están ordenados mediante la escala de dureza, es decir que empezará desde los minerales más blandos, con información adicional como minerales parecidos, yacimientos y sus propiedades físico-químicas. Lo bueno de este libro es que posee muy buena información sobre cada mineral, incluyendo en muchos de ellos sus imágenes, y además tiene un muy buen precio comparándolo con otros libros del mercado, el precio sugerido para este libro es de 11 dólares con 50 centavos. Lo malo es que muchos de los minerales mencionados aquí no poseen imágenes, y otros no están bien representados para el reconocimiento, pero por el precio del libro esto se podría dejar pasar. Resumiendo, la enciclopedia de la ciencia minerales, es un buen libro para comenzar a descubrir el fascinante mundo de los minerales, ya que nos da a conocer minerales que son poco conocidos, y sin mencionar que nos explica cada una de sus propiedades. Mi calificación general para este libro es de 4 estrellas, muy recomendable. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos, y no olvides activar la campanita. ¡Gracias!